¿Qué tal amigos de Conectica? Ahora estamos dentro del stand que tiene Samsung dentro de las instalaciones de IFA 2013 Estamos cubriendo pues todo lo que hay en esta importante feria que llega durante la segunda mitad del año Y donde vamos a poder ver varios productos que se lanzan justamente para la temporada invernal Que es donde hay un gran volumen de ventas Pero lo más importante que tiene Samsung es el Galaxy Note 3 Tanto el Galaxy Gear, su smartwatch y su nuevo smartphone van a trabajar en conjunto como una campaña que tiene la compañía Tratando de vender ambos productos como una pieza integral y como un accesorio que va a servir Así que pues vayan, ahorita vamos a checar exactamente lo que tienen estos dos productos por ofrecernos También hay pantallas, de hecho está una OLED curva, hay más productos de innovación Sobre todo están haciendo mucha énfasis en sus soluciones cloud y en soluciones ecológicas Sin embargo vamos a enfocarnos ahorita en el Note 3 y en el Galaxy Gear Así que chequen nuestra reseña Lo que tenemos en nuestras manos es el Galaxy Note 3 acompañado del Galaxy Gear Son los dos principales productos que presentó la marca Además de algunas otras cosas que podemos ver por acá Sin embargo este teléfono es la nueva estrella Ya estaba esperándose, ya teníamos varios rumores al respecto Y lo que llama la atención al empezar con este teléfono es que Su parte trasera tiene un acabado que se siente como de piel Le da un toque un poco más lujoso Tenemos igual los bordes metalizados que hemos visto también en la línea del S4 Y tenemos una pantalla de 5.7 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Además cuenta con dos versiones de procesadores Tenemos un Quad Core que es el Snapdragon O también tenemos el Exynos Octa Esto depende de las redes a las que se esté conectando Puede ser LTE o puede ser 3G Además cuenta con 3 GB de RAM Y pues puedes ponerle una memoria de hasta 64 GB de manera externa Su cámara es de 13 megapíxeles con funciones de autofoco Y pues ya básicamente todo lo que hemos visto en la interfaz de cámara dentro del S4 Sigue siendo la misma interfaz y la misma funcionalidad En la cámara frontal tenemos una cámara de 2 megapíxeles Y pues este teléfono va a estar disponible durante el último trimestre en nuestro país Llega primero con Telcel y después va a estar disponible con los demás operadores A manera similar de como se distribuyó el S4 Ahorita vamos a dejar aquí un momento el Galaxy Note Y es momento de ver el Galaxy Gear Que es un smartwatch que presentó igual la compañía Se ha rumorado bastante sobre este dispositivo Y al fin está lanzado al público Tiene pues la peculiaridad de sincronizarse exclusivamente con dispositivos Galaxy Esto pues ha recibido ciertas críticas Sin embargo pues bueno El tema es que opera con una plataforma exclusiva de la compañía Por lo que pues podemos ahí Ver aplicaciones que están bajo su plataforma De hecho actualmente solo hay una docena de aplicaciones disponibles Sin embargo se espera que haya más en el futuro Cuenta con una cámara en esta zona Que te va a permitir tomar fotografías directamente desde el reloj Y pues tiene funciones de podómetro Y otras aplicaciones Lo principal es que finalmente vas a poder tener una extensión de tu teléfono Dentro del Galaxy Gear Estos dos productos Insisto están programados para ser comercializados Pues de manera conjunta Y pues ya cuando tengamos la oportunidad de ponerle un poco más las manos encima Les vamos a contar más sobre ese teléfono Que pues tiene bastante que ofrecer Aunque si el resumen es Sigue la misma línea de Samsung Así que si ya se está acostumbrado a la familia del Galaxy S4 O la versión previa del Note No hay mucho de que sorprenderse Solo hay algunas cuantas novedades técnicas Y el hecho de que se van a poder hacer compatibles ambos dispositivos Yo soy Luis Arroyo Y chequen ahí conéctica También tenemos información en Intermedia La cobertura de IFA 2013 completa Desde Berlín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!